Para esta tercera fecha vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en las dos primeras que es sumar puntos. Tenemos que tratar de hacer la mayor cantidad de puntaje. Estamos pensando en el total del campeonato, del campeonato nacional, así como también estamos pensando en la apertura y en el clausura del Superbike. Hasta la mitad de temporada de este año, tanto del nacional como del Superbike, del SBK, me venía corriendo con la moto del año pasado. Ya para esta segunda mitad estamos empezando ya con la moto nueva, la 2013 es la R1, que es la Yamaha R1 2013, mil centímetros cúbicos. Es una excelente máquina, si bien es cierto me costó el año pasado adaptarme un poco a ella, por lo que es una moto que a diferencia del resto está un poco en desventaja por el tema de la potencia, pero le hemos podido sacar mucho provecho con una buena puesta a punto de suspensiones y de chasis. Mira yo pienso que cada piloto es libre de escoger las carreras que quiera correr o de escoger el campeonato que ellos deseen, pero creo que si uno quiere verdaderamente mejorar en este deporte, quiere verdaderamente crecer a nivel técnico y a nivel deportivo, tienes que correr la mayor cantidad de carreras que sea posible. Es la única manera de levantar el nivel. Hay que sacarle mucho provecho a eso. Si tenemos dos campeonatos y tenemos más oportunidad de estar trepados en el circuito, cosa que no es muy fácil poder sacar una fecha de entrenamiento en la chutana, hay que aprovecharlo al máximo. Si ellos no lo quieren ver desde ese punto de vista, por eso es que tienen los tiempos que tienen. Esas son decisiones personales de Ricardo, yo respeto mucho su decisión, como le comenté la vez pasada, es decisión personal de no correr, pero respeto mucho la decisión de no haber corrido, pero como digo, no la comparto al igual que con el resto de pilotos, de no haber participado. Yo creo que lo ideal es apoyar el deporte de alguna manera o apoyar el evento más que todo. Sí, la verdad que corrimos todos juntos. Es cierto que a mí dejaban partir adelante, pero también fue bonito estar un rato ahí girando con ellos mismos porque ves cómo ha mejorado el nivel, el nivel de muchos pilotos, pero creo que fue beneficioso para el evento y para el público que había ido a vernos, darles ese espectáculo que era lo que querían ver. Bueno, agradecerles a GF Automotriz en realidad por el apoyo y la cobertura que nos están dando todos los domingos en el tema de las carreras, invitarlos a todos ustedes, al público y a todos los aficionados para este domingo 15 de septiembre para la tercera fecha del Campeonato Nacional de Motovelocidad. También avisando de que a fin de mes, el 29 de septiembre, tenemos la primera fecha del clausura y es la quinta del campeonato completo de Superbike. O sea, tenemos un mes completo de carreras, tenemos 15 y 29 de septiembre carreras de moto e invitarlos a todos para que vayan a apoyar. Gracias. Gracias.